La imagen del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha materializado casi en cualquier tipo de, recuerdito o souvenir, sin embargo, el llamado amlofilamlomanía llegaron a niveles nunca antes pensados, incluso, a la piel de los seguidores del mandatario. De acuerdo con el autor de dicho tatuaje, Gato Tattoo, la idea fue resultado de la broma y aburrimiento. Una tarde sin trabajo pendiente por hacer decidió ofrecer un tatuaje gratis a través de redes sociales. Menciono que a la publicación respondió una persona opositora en lo, por ello, él tomó la respuesta de broma y para molestar, le dijo que el tatuaje gratis era. Otro caso es el de un mexicano que, a través de sus redes sociales, publicó un tatuaje del rostro de López Obrador. A pesar de la persecución ideológica, hay también nuevo tatu, gracias a la Family Balanqueriega, gracias a Lili Creín Balanqueriega, una de las mejores acuarelistas mexicanas. Foto, erizos.mx. Tras la publicación surgió una serie de comentarios a favor y en contra, incluso, le recomendaron borrarse la imagen plasmada en su piel. Sin embargo, esto respondió el muchacho, ¿y como para Q quiero borrármelo? Un tatuaje no se borra y eso lo tengo en cuenta. Punto, punto. Lo dije bien en la fotografía. Es un pedo ideológico, si lo compartes o no es tu bronca bro, si lo tapó o lo conservó, es mi bronca. Saluduz, yik. No obstante, el expresar apoyo de esta manera al macuspano no es nuevo, pues tal como lo informamos, en junio pasado Viale Bas, alias del bajista de la banda de metalcore mexicana Collapsein de Oceans, rompió las redes sociales luego de que se volviera viral la publicación en donde aparece mostrando un tatuaje de AMLO en una pantorrilla. Con información de erizos.mx, vanguardia, la silla rota y la neta noticias foto, erizos.mx anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.